Puerto Rico, el imperio colonial español desaparece. España agoniza en el 98 y precisamente en las ruinas, en las cenizas de ese imperio surge otro nuevo, que es el nacimiento de los Estados Unidos como un imperio que demostraría su poder, su fuerza y su forma de hacer durante todo el siglo XX. Existió un ejército aliado, que fue ejército aliado exactamente en el momento en que se deciden los combates, porque a la capitulación no fueron invitadas las tropas cubanas. A la entrada a Santiago de Cuba no se le permitieron a las tropas cubanas, o sea que evidentemente de inmediato se hizo evidente el distanciamiento, el rechazo y las verdaderas intenciones del gobierno norteamericano. 106 años llevan los navíos españoles hundidos frente a las costas de Santiago, testigos de aquel heroico combate con el que inútilmente los españoles intentaron mantener Cuba bajo dominio español. El Cristóbal Colón, el Furor, el Plutón, el Vizcaya. De Loquendo incluso aún es posible ver su torreta de proa desde la playa de Juan González. Yo soy vi nieto del coronel José Candelario Sebreco, que era el jefe de esta zona. Para Luis Lazaga este encuentro es muy especial. Busca las respuestas que la historia no le ha dado. Quiere saber más sobre cómo murió su bisabuelo y dónde puede estar enterrado. A todos los demás yo le prestaron auxilio, a todos los que naufragaron, a los heridos y todo, y así. Ahora los que perecieron, que ya llegaron aquí hechos cadáveres, o qué sé yo, eso es lo que se está tratando de ver dónde le dieron sepultura. Esa es para eso hemos venido, esa es un poco nuestra. Esa es la cosa que hay que aclarecer y saber dónde. Frente a los restos del barco, Luis relee las cartas que los hermanos de su bisabuelo se cruzaron en aquellos días. Son cartas en las que se critican los generales de la Armada por tomar aquella decisión maldita. Cartas que reflejan dolor. Mi querido Pepe, llevo sin ir al ministerio, sin salir de casa, cuatro días, sin hacer otra cosa que sentir y llorar la gloriosa muerte de nuestro infortunado hermano Juan. Todavía hay quien le supone desaparecido y errante entre la marinería. Ojalá fuese así, pero no me hago tan hermosa ilusión. Para muchos descendientes de aquellos marinos, la búsqueda que ahora se ha iniciado para recuperar sus restos, no es, sino el pago de una deuda histórica. Su ilusión sería verlo reposar en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz. El trabajo de campo no ha hecho más que empezar. Es arduo, es a veces tedioso, hay muchos sondeos negativos, pero no por eso vamos a dejar de lado este proyecto y pienso que me hace la pena. Y las evidencias son buenas para pensar que los restos todavía se mantienen en estos lugares. Yo creo que el lema con el que hemos querido definir este proyecto, que es regreso con honor, yo creo que lo dice todo. Yo creo que es un episodio de la historia española que está olvidada, no fue agradable para nadie, y su resultado no creo que merezca el olvido en el que hemos tenido aquellos marinos, donde está mi bisabuelo, que yo creo que fueron mártires. Santiago es una ciudad cargada de historia, y los santiagueros están orgullosos por ello. Aquí se instituyó la primera ciudad organizada del Nuevo Mundo. En su ayuntamiento proclamó a Fiel Castro el triunfo de la revolución. Y algunos lugares, como el Caney o la Loma de San Juan, están considerados monumentos por ser los escenarios de importantes batallas en aquella guerra del 98. Ellos no han olvidado a aquellos españoles. Es más, en sus placas siempre los califican de héroes, a pesar de ser entonces sus enemigos. Para nosotros, el decir la madre patria, o sea, no es un elemento negativo. Lo sentimos con el placer de una herencia cultural que tenemos, que es real, que habrán páginas de la historia que podamos discutir o no estar de acuerdo. Haber actitudes del gobierno español hacia Cuba en distintos momentos, discutibles igual, pero entre los pueblos de Cuba y España existen lazos indestructibles, que son lazos de sangre, lazos de tradición, lazos de las culturas, que de hecho una de nuestras raíces principales es la hispánica, y eso se mantiene latente y vive hoy en cada cubano. 38.000 españoles murieron en la guerra de Cuba entre 1895 y 1898. Algunos están enterrados en el cementerio de Santa Ifigenia. Para otros, para aquellos 300 marinos, estas playas y el mar fueron su sepultura. ¿Qué te importa que te ames sin duda?